¿Qué tal mis amigos? Muy pero muy buenas noches, tengan todos ustedes hoy desde el Bosque Bar donde tuvimos el viernes una super actividad, perdón el jueves anterior, tuvimos una super actividad aquí buenísima a reventar para que usted esté atento de nuestras actividades, hoy con buenos artistas y también con mensajes de acá del San José Palacio que está con promociones buenísimas, dos por uno en sangría, en fin hay un pase de día, ahora que hace estos calores, bueno aquí hay piscina y todo, pero le doy la cordial bienvenida Marcela, ¿cómo estás Marce? Muy bien y usted René, muchísimas gracias al público que semana a semana está con nosotros y agradecer a la gente también que nos acompañó el jueves en el evento retro. Qué bonito evento ese retro y antes de hablar con nuestros invitados de lujo que tenemos de hoy, todos gracias a la producción de Coro, Coro Producciones que nos está trayendo también extraordinarios artistas de nivel pero premium ustedes van a ver, aquí está nuestro jefe el corto regalón José Ortiz que por lo menos la gente debe reírse donde te oye decir eso bueno recuerde que el 16, el 16 saludé primero vamos a saludar a todo el público pero hay que decirle lo bueno y lo bueno es que Estefany Herrera y José Dodero van a estar el 16 de mayo cantándoles a todos ustedes aquí en Barceló, San José en Bar El Bosque recuerde que tenemos exquisitos papanachos papanachos por el mes de abril oiga que rico exquisitos papanachos ponga atención te invitamos a descubrir este platillo exquisito durante abril en el restaurante aquí en el Bosque Bar además lo que dije ahora sangría dos por uno que rica la sangría de aquí es espectacular dos por uno ahora este mes de abril donde vamos a tener eventos donde usted puede venir amplio parqueo el lugar más céntrico aquí está cerca todo todo hay un amplio parqueo y un hotel que es todo un símbolo de la capital costarricense San José Palacio así es y desde que usted llega usted va a recibir la atención como usted se merece miren Marcelita los está esperando ¿verdad Marcelita? para el 16 por supuesto gordito es un gusto enorme estar acá un gusto y siempre nos atienden de maravilla ¿verdad? riquísimo todo además le damos la cordial bienvenida a dos nuevos patrocinadores Tierra Caucha que rico los cortes de carne estamos en barrio Don Bosco deliciosos cortes ahora van a ver ustedes el comercial el lujo que hay ahí la atención espectacular ¿y sabe quién? el de ahí ¡ay papá! Rancho Garibaldi el rancho que está de moda el salón de baile de moda en Costa Rica Rancho Garibaldi gracias a los buenos amigos de la familia Gamboa a Henry, a Don Jorge a la señora a todos esa gente maravillosa ¿verdad? ¿cuántos años han estado con Cinco Esplejos? mire en Cinco Esplejos fueron patrocinadores toda la vida toda la vida correcto toda la vida fueron patrocinadores pero es que eso es una familia muy especial muy linda muy linda y vamos a ver también eventos ahí pero ahora les vamos a hablar de todos estos patrocinadores que tenemos de todos estos eventos que tenemos aquí en el Bosque Bar pero ¿qué les parece? si presentamos a nuestro dúo invitado el día de hoy yo tuve la oportunidad de escucharlos a ellos por primera vez en un restaurante mexicano lamentablemente me parece porque era una actividad entonces me parece que es muy pequeño para lo que ellos pueden dar después ya los vi en video y todo ellos son espectaculares ¿cómo estás? muchísimas gracias y Teresita por acá saludazo bienvenidos bienvenido en su casa muchas gracias bueno cuéntenos Tico Norteño por acá es un gustazo un gustazo verdad es una música grupera verdad de todo porque yo y que ella canta absolutamente de todo y él también así es bueno así es Tico Norteño bueno mucha gente nos asocia con el nombre de que es música regional mexicana pero Tico Norteño también lo que es música bailable también boleritos y ahí de todo tocan en vivo el acordeón suena muy rico verdad suena muy bonito suena muy bonito el acordeón es un instrumento exquisito muchas gracias René claro tenemos todo tipo de música como dice Teresita boleros música bailable para serenatas también música romántica entonces no nos enfocamos solo en lo regional mexicano sino que hemos extendido nuestro repertorio para que los encuentran en redes sociales en redes sociales si quieren llevarlos a fiestas patronales ahora en el verano o a fiestas privadas están en redes sociales bueno tenemos una página como Tico Norteño ahí en casita se nos regalan una manita arriba y por supuesto Tico Norteño Tico Norteño con la productora Coro Producciones el cual le mando un saludoazo allá al coronel que para nosotros es un honor tener a Coro que está presente esta noche aquí con nosotros Coro que artista que Coro le pone el ojo artista que pega si quieren oír la lista de artistas una vez yo llegué le dije Coro que yo que no usted no a mi no me quiso vamos con la música sin más aquí en el bosque bar de sangría voy a mandarme dos sangrías por el precio de uno aquí está este extraordinario grupo vámonos bar de sangría Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos porque tú no los querías Pero tú que me has dado todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado